Con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Bienvenidos a la etapa de Chilecito San Juan, viva el Dakar. Difícilísima etapa la de hoy entre Chilecito y San Juan. Stefan Peterhansel ganó la etapa y ahora lidera en la categoría autos. En motos, Sam Sunderland es el cómodo líder después del accidente y abandono del chileno Pablo Quintanilla. El argentino, Caimi, tercero en la etapa, noveno en la general. Principales títulos de una etapa que muchos pensaban que no iba a ser tan dura, pero que algunos pilotos terminaron literalmente extenuados. Mauricio, el gusto de compartir esta anteúltima etapa porque ya estamos llegando al final de nuestro Dakar. Así es, Raúl, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, un cariño enorme para todos los fanáticos. Y a todos estos títulos que acaba de contarles Raúl, hay que agregar muchos más porque hubo retraso para Federico Villagra en la categoría camiones. No tanto en las posiciones, sino en el tiempo. También muchos problemas en los autos. Un accidente fuerte que sufrió Peterhansel atropellando a un corredor de motos. Después se les devolvió el tiempo y por eso ahora Peterhansel ha ganado la etapa y está liderando la general. También hubo abandonos importantes en la categoría de cuatriciclos. Un especial Chilecito San Juan que deja muchas cosas para analizar. Entre otros, bueno, el accidente de Girbonen con el camión, Quintanilla que se cayó y perdió el conocimiento. Realmente fue una etapa muy, pero muy dura. Pero bueno, ya estamos en contacto para conocer la última noticia o las últimas noticias, no solo relacionadas con el Dakar, sino también con el turismo, en este caso en la zona de Cuyo. Así que allí están Miguel Osobi, Antonella, el gusto de escucharlos y de verlos. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Estamos en un contexto prácticamente ideal. Aquí entre las sierras, en el autódromo El Sonda, muy cerca de la ciudad de San Juan, en donde acaba de terminar una etapa, y después lo vamos a escuchar a los protagonistas. Todos ellos calificaron una etapa tacariana por la exigencia, por la duración, por el calor, porque también requería mucha navegación. Tenemos muchos testimonios en motos, en autos. Con los cambios de último momento, Metze había ganado, después les dieron una hora de penalización y por lo tanto Barreda Bord ganó entre las motos. Tenemos importantes testimonios también en vivo, que nos van a estar visitando junto aquí. Antonella, ¿qué tal, Anto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Yo ya quiero saber todo lo que tenés, porque la verdad que cada vez se pone más interesante este Dakar. Bueno, nosotros sí llegamos a San Juan, la verdad, con mucho calor nos recibió. Yo estoy con manga larga porque, bueno, no me quiero quemar más, pero la verdad que el recorrido que venimos haciendo no son solo los competidores los que hacen estos recorridos por la Argentina, sino que nosotros, gracias al Ministerio de Turismo, podemos recorrer esta Argentina profunda. Y bueno, llegamos a San Juan, pero venimos haciendo desde Formosa una carrera que es la nuestra, la del turismo argentino, que se las quiero mostrar porque tiene personajes muy interesantes, paisajes increíbles y que invitan a recorrer esta Argentina. Mira, miren, Formosa se viste de Dakar por primera vez. ¡Argentina, Dakar, Formosa! Nos encontramos en el Chaco. Estamos en la localidad de Tacupunco, departamento Pellegrini, Santiago del Etero. Llegamos a Tucumán. ¡Panadas campeonas, señores! El Dakar también es una fiesta y hoy la vivimos en Jujuy. San Antonio de los Cobres, vení con nosotros y vamos a dar una vuelta por el cielo. Esto fue el tren a las nubes. Esto es la puna argentina, la puna sudamericana. Nos vinimos por la ruta 40 hasta Chilecito. Un camino a algún lugar, autos viejos que convidan sueños, sueños de autostop. El olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Esto nos hermana. Campos de...